El sonido Fania 97 ha sido apadrinado por bandas de delincuencia en Puebla. Página Negra publicó que Arturo Romero Aparicio, alias El Cachibombo, quien controló la cuchilla y el Mercado Unión, le consiguió equipo de luz y sonido. Omar Rojas, dueño de Fania 97, ha presumido a su staff que el equipo perteneció a Café Tacuba. El equipo de la banda Café Tacuba le fue robado el 2 de mayo del 2019. Fania 97 también asistía usualmente a bailes organizados en el Mercado Morelos. Gracias a Producciones El Grillo, quiero saludar gracias a toda la comitiva del Mercado Morelos por este permiso. Gracias a Producciones El Grillo, este evento, Alcostas y toda la banda del Mercado Morelos. Gracias por la invitación esta noche y este primer tema se lo quiero dedicar a Producciones El Grillo. ¡Y su amor, amor, amor! Para estos bailes fue contratado por José Cristian N. El Grillo, líder delictivo de este mercado. Estos bailes los ha presumido en sus redes sociales y en el canal Pancitas TV de Facebook. También ha presumido tocar a la banda de los Robin Hood en la 46 Poniente. A toda la comisión organizadora, al famoso famoso, al chávez, a todos los colegios, al famoso servicio. A toda la comisión 46 Poniente, gracias por la invitación. Los grupos delictivos a los que se le ha relacionado se le señala por delitos de alto impacto, como narcomenudeo, homicidios, robo de autopartes y hasta robo de hidrocarburo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!